Sonic, ¿qué estás haciendo? Bueno, estaba durmiendo, pero no, ya estoy despierto Bueno chicos, hora de trabajar Hoy no veremos, Caillou, pero no vimos ¿En serio? Vamos a verlo No, no podemos verlo ¿Quieres ver a Caillou? No, no quiero Tú ves ver a Caillou No, bueno, hora de trabajar Estamos trabajando con el equipo Vamos amigos En la escuela ¿En la escuela? Sí, vámonos No hay lugar No hay lugar No hay lugar Hay, hay lugar Para aquí ¡Vamos! Aquí voy Sonic Tú serás la clase de música Sí Ahorita Ahorita Vamos a hacer Una clase de música No hay lugar ¡Sí! Todos hay en sus instrumentos Y no van a olvidar nunca mañana Mañana Bueno, eso es todo Adiosito Adiós 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 Gracias.